Se ha conocido recientemente de una decisión que habría emitido el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barranca Bermeja. Este documento, que circula por redes sociales, dice que se ha decretado la suspensión provisional del Acuerdo número 113 del 25 de junio de 2024, el cual convoca al proceso de selección en modalidad de ascenso y que está abierto para proveer empleos vacantes en la planta de personal de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Este proceso, identificado como Selección número 2623-10, fue emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el alcalde de Barranca Bermeja. La medida de suspensión se mantendría hasta que se emita una decisión de fondo sobre la legalidad del proceso de selección. La acción fue solicitada en el marco de una demanda de nulidad presentada por varios sindicatos de la Alcaldía, incluyendo Sintrapropcol, CEP, ASDEM y Acerpub, quienes argumentan que el proceso trasgrede las disposiciones que regulan los concursos de mérito. Sin embargo, pese a conocerse este documento, los sindicatos aún no han sido notificados. Hasta tanto, no conocerse dicha notificación no emitirán pronunciamiento alguno. De igual manera, hasta el momento, desde la Alcaldía de Barranca Bermeja tampoco se ha emitido un pronunciamiento oficial de lo que se dice ha sido una decisión judicial.